Para la población de menos ingresos en el país, el año que finaliza fue desalentador debido a que se agudizaron los niveles de desigualdad social. Así lo consideran estas dos asociaciones que agrupan a amas de casa y consumidores, quienes niegan que exista un real crecimiento económico como pregonan las autoridades monetarias, debido a que está sustentado en endeudamiento público y no se ha reflejado en una reducción de la pobreza. La asama de casas y los hogares de menores ingresos económicos la pasamos muy difícil. Especialmente te hablo con el ejemplo personal. Cuando yo tuve que salir el mismo 24 en la mañana a comprar la papa para la cena de mi casa, y fui a varios sitios y la encontré en uno porque había hasta escasez, a 40 pesos, ya tú te puedes imaginar. Piden que se cree una comisión que monitore los precios de los artículos de la canasta básica para así evitar alzas desproporcionadas como las ocurridas frecuentemente. Las agrupaciones llamaron además al presidente Danilo Medina a no ratificar a la directora de Proconsumidora Nina del Castillo, asegurando que no los representa. Un plátano cuesta 30 pesos, eso nunca se había visto, un dinero ni de pesos. Pero a mí nunca, en este año, ni a nosotros, se ha visto un aumento salarial. Y que cada día hay más personas pobres todavía, que la necesidad es más grande cada día. Entonces, no solo en una Navidad, sino en un año entero. Que es la gestión más pírrica y más pobre que se ha hecho en el sector consumo, y que esa persona no amerita seguir en el cargo, porque allí debe de estar una persona comprometida con los consumidores y no con los empresarios. Dijeron esperar que en el año 2018 el gobierno ponga su oído en las necesidades de la población. Daniel Ibar, Informativos Teleantillas.